Tener una fuerte, una gran expectativa de que las cosas irán bien, absolutamente bien. Creer con convicción de que las cosas irán mejor. Eso es ser optimista. Es una elección vivir positivamente. Cada cual decide en esta vida cómo vivir. Tú tienes la elección. La última palabra la tienes tú. La palabra hoy la tienes tú. Si decides vivir como una persona optimista, o sigues viviendo como pesimista.